López Obrador confirmó que Tesla sí construirá una planta en Nuevo León, utilizará agua reciclada para su producción. Según el último balance, al domingo, el terremoto de magnitud 7.8 dejó 50.325 muertos en Turquía y Siria. Por hasta 139.000 pesos, Infonavit presentó su mejor así, su crédito para reparación y remodelación de viviendas. Entomólogos bautizaron una nueva especie de luciérnaga en honor a Guillermo del Toro, las hallaron en Jalisco. Protección Civil alertó por altas temperaturas en nueve alcaldías de la Ciudad de México, donde esta tarde se esperan entre 28 y 30 grados.